¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, los saludamos con el gusto de siempre. Hoy martes 9 de la mañana, C7 Mediación. Blas Jasso, ¿cómo estás? Buen día. Pues muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy un tema importante, interesante. En mediación familiar hablaremos de custodia, alimentos, convivencia, un tema muy recurrente ahorita en una sociedad en donde la desintegración familiar se está dando de una manera muy sistemática y muy alarmante. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? ¿Cómo hacer estos convenios? ¿Cómo hacer esta mediación con las familias que están teniendo estos problemas? Un tema interesante, llámenos, escúchenos, síganos, búsquenos y trate de darnos nuestras dudas y sus dudas también tratar de hacer una plática entre ustedes y nosotros referente al tema. Así es, también dentro de la mediación familiar se toca el tema de los divorcios y el día de hoy estaremos tocando específicamente el tema de los divorcios administrativos. ¿Qué son? ¿Cómo se pueden llevar a cabo? ¿En qué tiempos se tiene que cumplir esta figura legal? Bueno, todos estos problemas o situaciones que se viven día a día en nuestra sociedad los vamos a platicar el día de hoy. Y por supuesto, como ya lo dijo mi compañero Blas Jasso, llámenos. Bueno, si usted está dentro de un problema como este de custodias, de pensiones alimenticias, de divorcios, llámenos. Realmente tenemos dos grandes expertos en nuestro programa que le van a ayudar a solucionar todas sus dudas, todas sus inquietudes. Saludamos con mucho gusto a la doctora Clarisa Pérez Valcorta. Ella es presidenta del Colegio de Abogados de Medios Alternos. Muchísimas gracias, doctora. Bienvenida. Gracias, gracias por la invitación y es un gusto estar aquí. Buenos días y buenos días a todos los televidentes. Gracias. Y al licenciado Ignacio Roques del Centro Privado Aceret. Licenciado, muchas gracias. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Le recuerdo los medios en donde usted puede establecer contacto con nosotros, 3030-5307, 3030-5307, el teléfono del Estudio 17 Jalisco y por supuesto a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco y en Twitter, hija con mayúsculas, guión bajo, Jalisco. Así es que llámenos. Vamos a empezar con esta plática muy interesante para toda la sociedad jalisciense. Primero, quisiera abordar esto del divorcio administrativo. ¿Qué es el divorcio administrativo? Porque nosotros hablamos de divorcio y hacemos relación con la separación del vínculo matrimonial. Pero ya cuando nos aplican divorcio administrativo, ¿qué es? Bueno, el divorcio administrativo es un divorcio por mutuo consentimiento. La única diferencia que existe es que este se puede tramitar ante una autoridad administrativa que es el oficial del registro civil. Y a partir de la última modificación que se hizo al Código Civil del Estado de Jalisco, ahora también se puede llevar a cabo a través del medio alterno. Es decir, se puede hacer tanto en el Instituto de Justicia Alternativa como en los centros privados de mediación. ¿Hay licenciada algunos requisitos que cumplir? ¿Se pueden tener hijos? ¿O qué implica un divorcio administrativo? Bueno, en realidad es tan ágil que todos los requisitos también son muy sencillos. Ciertamente, dentro de las condiciones es que no haya menores y nos piden de hecho una constancia, ¿verdad? Que también te expide el registro civil en donde se hace constar que no hay hijos, ¿verdad? Entonces, constancia es, por supuesto, tenemos que presentar actas de nacimiento de los cónyuges, acta de matrimonio, la constancia de que no tenemos hijos, comprobante de domicilio, del último domicilio conyugal. Y bueno, como comente el licenciado, la realidad es que es cierto, es un divorcio por mutuo consentimiento porque prácticamente ahí ya nos dimos cuenta, transcurrido un año, que definitivamente no hay compatibilidad de caracteres, por ejemplo, ¿verdad? Pero más que una causal es la voluntad de los cónyuges de disolver el vínculo. Después de un año. Así es. Tiene que pasar. Licenciado, estamos en una sociedad moderna, en una sociedad en donde, bueno, ahora pareciera que está aumentando el asunto de los divorcios, que está aumentando el asunto de las custodias, las pensiones. Es decir, no sé si decir que está en una situación grave ahorita la cuestión de la integración familiar por el alto número de personas que se quieren divorciar. Dijera yo con usted, ¿cuál serían ahorita los casos en los que la mediación ha tenido éxito para poder incluso de que estas parejas que se han querido divorciar salgan en buenas condiciones, en buenos términos? Porque hablar de divorcio básicamente es problema, nos sonaría problema. Pero pensando pues que los métodos lo que buscan es que salgan en un ganar-ganar, salgan en una convivencia sana hacia los mismos hijos. ¿En qué casos ha tenido éxito este asunto de la mediación cuando hablamos de los divorcios administrativos? Bueno, en la cuestión de los divorcios administrativos, como ya lo dijo la doctora Clarisa, los requisitos son muy sencillos, disolución de la sociedad, patrimonial de bienes, que tengan un año de casados y no tengan hijos. Por lo que se refiere a las cuestiones que tienen que ver con mediación en el derecho familiar, lo que más ha sido recurrente ha sido convivencia, derecho de visita o convivencia y pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque todos estos trámites que se llevan ante los juzgados familiares en el estado de Jalisco son trámites muy largos y muy pesados. Sin embargo, todos estos, la experiencia, tanto en el Instituto de Justicia Alternativa como en los centros privados como ACERET, ha sido que se han logrado no solamente lograr el convenio final, que es muy importante, pero ante todo resolver primero el conflicto para que una vez que se pueda establecer el convenio, se respeten los términos de la convivencia, los términos de la custodia y los términos de los alismentos. ¿Y los métodos sí siente usted que realmente han funcionado, funcionan correctamente? Funcionan. ¿Cómo lo sabe? Bueno, en primer lugar, muchos en materia de divorcio, en divorcios contenciosos, algunos juzgados remiten el expediente al Instituto de Justicia Alternativa para que los expertos del instituto realicen las audiencias de conciliación. ¿Por qué? Porque en el juzgado es muy difícil, por razones de tiempo, que pueda dedicarse a una sesión de 45 minutos, de una hora, a una mediación o a una conciliación. En cambio, nosotros en los centros privados podemos establecer, dentro de los términos que nos marca la Ley de Justicia Alternativa, que son dos meses, podemos establecer una serie, una o varias sesiones de 45 minutos, 50 minutos. Además, estamos acompañados por una psicóloga que nos dará el apoyo para las cuestiones que tienen que ver con el control de las emociones. Entonces, para, reitero, para nosotros como Instituto, como Centro Privado de Mediación, es muy importante resolver el conflicto. ¿Para qué? Porque finalmente lo que no queremos es que una vez que haya un convenio final y que este se eleva la categoría de cosa juzgada, se judicialice, porque estaríamos regresando a lo que no queremos. Si los medios alternos nos quieren ayudar a liberar la carga judicial de expedientes a despresurizar, pues llegaríamos a lo mismo porque los convenios finales tendrían que irse a ejecutar ante un juez de primera instancia. Licenciada, ¿qué pasa cuando hay una pareja ya con más de un año de relación que quiere disolver su matrimonio pero que sí hay hijos? ¿La mediación todavía no entra? Sí, sí, sí. ¿Y qué es de común acuerdo, no? Sí, mire, yo me iría, vamos a plantearlo de la siguiente manera. El divorcio puede ser esencialmente por mutuo consentimiento o lo que llamamos también nosotros los abogados divorcio necesario. El divorcio necesario plantea en el Código Civil una serie de causales de divorcio para poderse concretar. ¿Qué significa? Pues que en todo caso, como su nombre lo dice, ¿verdad? Ya es insostenible el matrimonio y entonces te vas al divorcio, vas a la disolución del vínculo porque es la última, digamos, el extremo de esa situación. Ahora, yo rescataría lo siguiente, cuando estamos hablando del divorcio por mutuo consentimiento entonces podemos irnos al Instituto de Justicia Alternativa y como decía aquí el licitado Roque que me parece muy importante, a veces lo más agudo es la custodia, la convivencia porque, pues, hay que decirlo, cuando estás mal con la pareja, lamentablemente el primer punto más vulnerable siempre hemos dicho de la relación de la familia, pues es nuestra relación con los niños porque los adultos imponemos a los niños su estilo de vida y si estamos mal el matrimonio, entonces, cada quien quiere imponer el estilo de vida propio la mujer a su manera y el hombre también Entonces, de hecho, aquí yo mencionaría algo que me parece importante y oportuno Fíjense que decía que en la concepción de la familia, este, consideramos que los hijos son propiedad de los padres Es decir, ¿qué estilo de educación les damos? Pues la que el padre y la madre deciden Pero cuando entonces estamos en conflicto, imaginémonos que hay matrimonios en los que hasta tenemos diferente profesamos diferente religión Claro ¿Verdad? Doctora, vamos a hablar, a ahondar sobre este tema que me parece muy interesante Los invitamos a hacer una brevísima pausa, pero regresamos 3030-5307, el teléfono para que usted haga contacto con nosotros Volvemos Continuamos en C7 Mediación, muchísimas gracias a todos nuestros televidentes y radioescuchas Que siempre sintonizan este programa Y hablamos, licenciada, nos quedamos a medias para irnos a la pausa Sobre esta situación que frecuentemente sucede cuando hay una disolución del matrimonio Quienes a veces pagan los platos rotos, digámoslo así, son los hijos Y por eso la importancia de un método alterno Porque son padre y madre quienes con voluntad propia se ponen de acuerdo en la forma en que el niño se va a tratar con el papá O va a tratar con la mamá y no una persona extraña como puede ser un juez, ¿no? Sí, y bueno, algo que yo quisiera rescatar en este momento acerca de la importancia y lo trascendente Que es optar por un método alterno Que de hecho pues ya tendrá que ser obligada pues por lo menos la entrevista para saber que es un método alterno Y ya decidir si nos sometemos o no al método alterno Es que gracias a las técnicas que se utilizan de comunicación, de lenguaje Incluso de programación neurolingüística, etcétera Podemos llegar a platicar con los cónyuges de manera que se les haga notar la importancia que tiene pensar en sus hijos Y no centrarse y focalizarse nada más en su problema personal o interpersonal, ¿verdad? Porque los voy a citar por ejemplo a Sara Cobb Es un método circular narrativo ¿Qué implica esto? Que tú platicas con el cónyuge y llegues al origen del problema Si a lo mejor el problema es, y discúlpeme voy a citar, tenemos un principio de confidencialidad Pero vamos a citar algunos casos prácticos nada más para concientizarnos de esta situación Este asunto fue un asunto que se originó el mismo día, en la misma noche de la luna de miel ¿Qué sucedió? Que en esa ocasión la cónyuge, pues estaba en su ciclo Entonces le dice su marido, pues obviamente, ¿verdad? En el momento, imagínese a una de miel que te diga a tu esposa que mejor que te esperes, ¿verdad? Que porque ella no quería en ese momento estar con él Entonces él, después de esa situación, y esto surge en una, nos lo comparten pues En esas experiencias que se dan en esta capacitación Que el cónyuge siempre se quedó con la idea, entonces, de que qué había pasado, ¿verdad? Que su esposa no era virgen Y esa situación, esa falta de comunicación Después, en las charlas de métodos alternos, resulta que ella le dice No, espérate, es que yo me sentía muy apenada Porque pues yo estaba en esa situación Y él le dice, bueno, es que no me dijiste, tú a mí no me explicaste Y entonces, eso lo traes, lo traes en la relación, en el matrimonio Obviamente, este, cuando vienen los hijos y tú siguen con esa situación Y no lo han solventado, pues más sin comprensión Entonces, con el método alterno, se pretende llegar al origen de la ruptura de la pareja Para que entonces puedan aclarar esa situación Y volteemos, focalicemos Ahora sí que lo más importante a veces de la relación Que si son los hijos Porque en realidad eso también hay que decirlo Cuando están ya presentes los niños ¿Qué es lo que, cuál sería la misión ideal de una pareja? Pues ser unos excelentes padres de familia Tener familias bien logradas, bien realizadas Niños a los cuales se les respete todos sus derechos Se les potencialice y su desarrollo, este, pues se les den los elementos Vayan a las mejores escuelas O tengan por lo menos lo más importante La comprensión y el cariño de sus padres en el día a día Para que también los niños sean felices Claro Entonces, son una serie de aspectos que se tienen que concretar Para que logremos tener familias Ya no decimos familias ideales, este, ¿cómo les diré? Con todo lo que económicamente a veces implica, ¿verdad? Porque ya sabemos que no es tener el último, la última consola del momento Ya sabemos que no es tener acceso a internet Y que los niños estén en las redes sociales para que sean felices Necesitamos seres humanos que tengan, que sepan qué quieren en la vida Seres humanos que tengan la energía para luchar por su felicidad Personas, vemos adultos que ya estando en una edad madura Son infelices simplemente porque no trabajan en lo que quieren trabajar Porque no tomaron decisiones oportunas Porque no fueron asertivos Esto quiero en la vida, por esto lucho Y esto es lo que debo ser como ser humano Entonces, eso desde la familia se va gestando, se va conformando Cuando los padres queremos a los hijos, los orientamos Los hacemos que luchen y busquen sus ideales Y si estamos enfrascados en nuestro problema del divorcio Pues los niños están desorientados Los niños están, este, pues inseguros y felices Y lamentablemente vemos índices de suicidio en niños Cuando es inexplicable que un niño Teniendo toda la inocencia y todo al alcance de su vida ¿Cómo es posible que un niño se quiera suicidar? Pero pues los papás a veces somos los responsables, lamentablemente Claro, y algo bien importante del método alterno licenciado Es esto de que hablaba la doctora Se llega al origen y hay ocasiones nos han platicado mediadores Que ni siquiera se llega al divorcio Porque entendieron cuál era el problema, ¿no? Y ponen su disposición a solucionarlo Así es, yo comentaba anteriormente que esa es la preocupación principal Que debe tener el mediador Solucionar de raíz el conflicto Y las otras consecuencias como de lo que estábamos hablando Que serían la custodia, los alimentos O el derecho de visitas Ya no tendrían ningún problema ¿Por qué? Porque efectivamente cuando entienden la naturaleza de su problema Se ofrecen las alternativas que pueden tener para solucionarlo Y lo llegan a solucionar de la manera más cordial Más amigable Y aún cuando pueden estar en periodos separados Siempre respetan la custodia, la convivencia y los alimentos Aquí es importante usted que nos ve en este momento Que es importante que nos llame La licenciada Clarisa, aparte de estar como presidenta del colegio de mediadores Que tengo entendido que es, si no es el primero, es uno de los primeros en el Estado También elabora en el Instituto de Justicia Alternativa Esto a usted le da más certidumbre de poder hacer preguntas Con respecto a qué hacer en el caso de convivencias Con los hijos, los convenios del divorcio administrativo Llámenos, aquí está la licenciada también como parte del Instituto de Justicia Alternativa Y puede aclarar más dudas con respecto a este tema que nos pudiera apoyar Licenciado, cuando estamos hablando del divorcio administrativo Entonces, le estoy escuchando que un mediador debe tener la suficiente habilidad O la capacidad o la formación técnica, sobre todo Para ser una persona responsable cuando está frente a una situación de este tipo Es decir, la persona que acuda a este sistema de los métodos alternos Debe de estar consciente de que va con una persona profesional Con una persona seria, que es cuidadosa en el trato ¿Qué nos puede decir sobre estas metodologías que utiliza un mediador Cuando está frente a dos personas en un conflicto de esta naturaleza? Bueno, como ya se ha establecido En este tipo de problemas hay que informar a los solicitantes del servicio Cuáles son los métodos alternos y en qué consiste En el caso que estamos manejando Serían la mediación y la conciliación ¿Cuál es la diferencia? En la mediación, como comentaba la doctora La actividad del mediador se concreta por medio de las técnicas que mencionaba A que fluya la comunicación entre las partes Y en la conciliación, sí el experto tendrá la oportunidad De introducir ideas o soluciones para resolver el conflicto En la mediación no lo puede hacer Entonces, una vez que las partes son informadas De la forma, de estos métodos alternos Cómo se llevan Entonces ellos decidirán cuál es el método que les conviene Y a partir de eso empezará el mediador A hacer su función en la mediación o en la conciliación Ya ha concretado el divorcio Vienen estos temas, ya muy delicados De custodias, de pensiones, de visita ¿Qué tan frecuente, licenciada, es que lleguen Puede ser la madre o el padre Con altas expectativas, por ejemplo, de pensiones alimenticias ¿Cómo ustedes tratan de que se lleguen a un acuerdo? En cuanto a posibilidades económicas, de uno o del otro Son el 50 y el 50% ¿Cómo manejan eso? Mire, eso es una pregunta, es muy trascendente Normalmente se habla de que la cuestión de los deberes Las obligaciones en materia de alimentos Se cumplen en proporción a la capacidad económica del deudor alimentario Es decir, si un trabajador tiene un ingreso mensual de 6 mil pesos No le puedes obligar a que dé una pensión alimenticia de 5 mil ¿Verdad? Porque entonces Muchas parejas lo hacen, ¿no? Yo quiero pensión de 20 mil pesos ¿Quieres? Viajes, vacaciones Así es Porque también hay que decirlo Los alimentos en el caso integral para los niños Pues sí comprenden esparcimiento Porque tienen derecho a jugar y a divertirse Comprenden medicina Si el niño se enferma, tienes que pagar el médico Comprenden vestido Gastos escolares Uniformes Navidad, por ejemplo Quiero decirles que el instituto está obligado Aquí yo, como usted me lo comenta Dada la importancia, quiero ser bien clara En los convenios necesitamos dejar muy en concreto De acuerdo a la capacidad económica Cuánto puedo para que no vayas a fallar Porque si tú quieres estar estableciendo algo muy ideal Falso El convenio no se va a cumplir Porque la persona no tiene esa capacidad económica Pero dentro de ello hay que platicar Por eso las técnicas de comunicación son tan importantes Porque tenemos que Desde el hecho de mirar los ojos a la persona Y decirle, usted puede pagar 3 mil pesos mensuales Usted quiere, usted sabe para qué son Está consciente de que eso es para que su niño Este, tenga lo mínimo necesario para vivir Entonces, el asunto es pues Que el convenio, tenemos que dar vista A la gente social, ¿verdad? Y ahí tiene que ser muy claro ¿Cuánto se va a aportar? ¿Qué días va a hacer la visita? ¿A qué horas? Este, va a pasar por ellos el papá ¿Se los van a dejar? Todo tiene que ser muy claro Para que se pueda ejecutar Pero desde ahí, desde el punto de vista de la realidad Yo creo que esa es la palabra Tenemos que ser realistas Muy bien Realistas Muy bien Vamos a hacer nuestra segunda pausa No se vaya Ya empiezan a llegar sus llamadas Regresando Por supuesto, las empezamos a leer Para que nuestros expertos Les solucionen todas sus inquietudes 3030-5307 Volvemos C7 Mediación C7 Mediación C7 Mediación Regresamos con este tema muy interesante Ya entramos al tema de esto de las pensiones Y ahora, nos quedamos en eso, licenciada Que también hay que ser personas maduras Y como mujeres, a veces tratando de defender el bienestar de los hijos Nos empeñamos a tratar de lograr algo que no se va a poder lograr Entonces, ahí entra creo que la madurez de ambos Padre y madre ¿Cuánto puedo dar? Y la madre también ¿Cuánto puede gastar el niño? Porque hay veces que pedimos, no sé, pensiones de 40 mil pesos Cuando no son los gastos que tiene un niño Y hay que hablarlo claramente Hay que ser maduros y razonables, ¿no? Sí, yo creo que madurez Interesa Responsabilidad Conciencia De lo que es ser padre Porque Mire, ahí lamentablemente Vivimos en una sociedad frívola Consumista En donde a veces También las mamás Pues bueno Estás en la depresión Porque te vas a divorciar Entonces estás en la depre Y dices tú ¿Sabes qué? Yo no le voy a hacer lonche Mejor le doy 150 pesos Para el recreo Entonces Estoy exagerando un poquito Tal vez no Yo sé que no son esas cantidades Lamentablemente También la situación económica No es óptima ¿Verdad? A veces Y menos cuando estás En un proceso así Porque ¿Qué sería lo ideal? Bueno Pues en una familia Este Hasta desde la perspectiva económica Programar Alimentos nutritivos Comprar una Una fruta Llevarse al niño Pero cuando la mamá Está enfrascada En problemas Conyugales A veces no Ni el ánimo Ni las ganas Y una situación Te lleva a otra Y es una bola de nieve Una bola de nieve Que empieza a crecer Con problemas Y dificultades Y por eso a veces No nos explicamos Situaciones Que circundan A la disolución Del vínculo matrimonial Pero que realmente Surgen De las mismas diferencias Es decir Voy a esto En el asunto De la convivencia Teníamos Hubo un caso práctico Que nos llamó Mucho la atención En donde decía La señora Sí, está bien Que mi esposo Se lleve a los niños No hay problema Que él tenga la custodia Pero nada más Que no los lleve A la casa de su mamá Ay, entonces A la casa de la abuelita A la casa de la abuelita ¿Verdad? Entonces, ahí La situación fue Llamarla a ella Dentro de las técnicas De mediación La mediación Puede ser conjunta O puede ser En lo particular Individual O sea En el método Cuando está iniciando Se explica Y se da la Se explica la circunstancia De que efectivamente Puede darse De esta manera Entonces A ella la llaman En lo individual Le llamamos caucus Para practicar Sobre ese asunto Y se le hace saber También dentro De estas técnicas Una es ser Agente de la realidad ¿Qué significa? Que tú le vas a hacer ver Bueno, pues que Este Los niños Tienen el derecho De convivir Con sus abuelitos Y que En todo caso Si ella estuviese En la posición De que le dijera A su esposo Oye Que vayan los niños Que convivan contigo Pero que no vayan A la casa de tu mamá Que si ella lo aceptaría ¿Verdad? Oye, usted aceptaría Que sus hijos No convivieran con su mamá Es su abuela materna Y lo mismo sería Aplica para la abuela paterna Claro En realidad Pues aquí El asunto Era otro Afortunadamente No era la situación De que la señora No quería Que convivieran con su abuelita Al final de cuentas Eso no había problema Ella tenía La preocupación De unos niños Que eran amiguitos Y que Ahí precisamente Coincidían con sus hijos Y bueno Entonces ya se optó Y se dio Un manejo apropiado Para esa situación Pero precisamente Esto es a lo que queremos llegar A destacar que el método alterno Tiene dentro de herramientas Todo esto Se focaliza En manejo de emociones En buscar El origen Y la causa Por la cual estamos En esta situación Y la conciencia De que tenemos Que darle una respuesta Adecuada Entonces Si tú pides Una pensión alimenticia Ponte a pensar Primero Que tienes que ser muy concreto Para qué le estoy pidiendo Qué uso le voy a dar A ese dinero Y si realmente yo En la situación En la que está Mi cónyuge La pudiese dar En esas mismas condiciones Porque ahorita La mujer también trabaja Es sano Que la mujer trabaje De hecho Hay matrimonios En los que es necesario Que la mujer trabaje Claro Pero esa situación No significa Que porque ella trabaje Y él trabaje Entonces el dinero Se despilfarra O no se emplea De una manera adecuada O ella dice Es que él gana muy bien Entonces me tiene que dar Tanto de pensión alimenticia Nada más porque le está Yendo bien No, 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 no No es una situación frívola No es una situación superflua Es una situación real ¿Cuánto necesito Para que mis niños Vayan a la escuela A una escuela adecuada Que esté dentro De mis posibilidades? Recordemos también Que los alimentos Tienen que ver Con el estilo de vida Si el niño ¿Por qué es importante Pensar en el estilo de vida? Porque en el ámbito psicológico Eso es muy fuerte Miren Es tan fuerte incluso Que hasta el cambiar De casa De un domicilio a otro Pensemos como adultos Si tú vives en un domicilio Y cambias de casa Cambiar de vecinos Cambiar de amigos Todo eso También psicológicamente Tiene repercusiones Entonces para un niño Su estilo de vida Mantenerlo Es importante Recordemos que el ser humano Los seres humanos Somos animales de costumbres Si el niño va a una escuela Tiene unos amiguitos Convive con ellos Está acostumbrado A un estilo de vida En el convenio Hablando de alimentos Debemos propiciar Que haya estabilidad Hablamos entonces De esos conceptos Estabilidad Responsabilidad Ya lo decía Madurez Entonces Creo que es un conjunto De aspectos Que a veces dejamos de lado ¿Por qué? Pues ya lo decíamos ¿Verdad? Nos enfrascamos En el problema En la depresión En el pretexto Es que a él no le interesa Pues a mí también Yo también tengo mis problemas Aquí eso es lo que El método alterno Hay que ir cambiando Las formas Pretende también Revisar Entonces es una combinación De un aspecto jurídico Tenemos compañeras psicólogas Compañeros psicólogos Trabajadoras sociales Y obviamente Hay que aterrizar En la realidad En un convenio Que se puede ejecutar Claro Aquí hay llamadas Ya de nuestro público Muchísimas gracias Por estarnos viendo Y escuchando El señor Tapia De la colonia Lomas Del Camichín Dice ¿Qué pasaría si yo voy Y le arrebato a mi niña A mi ex Por la razón De que no me deja Ya ni hablar con ella Yo estoy cumpliendo Con lo mío Le deposito cada semana Lo que llegamos A un acuerdo Con la licenciada Del DIF Ella fue a demandarme A la subprocuraduría Pues ella no estuvo De acuerdo Con lo que se nos Fijó en el DIF Yo solo quiero ver A mi niña Nunca estuvimos casados Licenciado ¿Qué puede suceder En este caso? ¿Cómo se les puede ayudar? Bueno Aquí Una de las cuestiones Que señala la persona Que habla Es precisamente Lo que estamos señalando Si no se resuelve El conflicto Aunque llegaron A un convenio Aparentemente Ante el DIF No se está cumpliendo El señor dice Que cumple con Su pensión alimenticia Pero no le dejan ver No le dejan ejercer Su derecho de visita Que hay que recordarlo Es un derecho A los menores Y el eje rector Conforme a la constitución Es el interés superior Del niño En este caso Yo lo que Le sugeriría Es Que acuda O bien Al instituto De justicia alternativa O ante un centro Previado De solución De conflictos Para que Reciba asesoría Se puedan Revisar Los documentos Que O el convenio Que se estableció Ante el DIF Porque la diferencia Entre Realizarlo Entre el centro Privado O entre el IJA Es que el convenio Al que se llegue Una vez manejado Como se ha establecido En este programa A través De De los Métodos Y sobre Y sobre Y las técnicas Ese Ese convenio Final Será su sentencia Que causó Que será una cosa Juzgada Que pueda ejecutar Obligatoriamente Esperamos que no sea Ante Con un juez Muy bien Muy bien Tenemos otra llamada La señora Rojas De Jardines de Alcalde Gracias por llamar Dice Yo tengo 14 años Separada con mi marido Es menor Que yo 10 años Él vive en Estados Unidos Él tiene negocios Que yo compré Tanto en el terreno Como en el negocio anterior Y ya vive Con otra persona Yo quiero Que me pase una pensión Del mismo negocio Y él quiere que yo Venda la casa Donde vivo Pues me dicen Que no puede pasar Nada Pues yo no recibo Pensión alimenticia ¿Eso es cierto? Es decir ¿Puedo pedirle Algo a su hijo Para la pensión alimenticia? Me pregunta La señora Rojas ¿A su hijo? Sí Es decir Que si puede pedirle Pensión alimenticia ¿Para su hijo? Así es Sí Aquí Evidentemente Si el niño Es menor de edad Pues tiene Derecho A una pensión alimenticia Y respecto A los bienes Pues aquí La cuestión sería Establecer Bajo qué régimen Patrimonial Se casaron En el estado de Jalisco Existen tres Separación de bienes Social legal Y sociedad conyugal Para la cuestión De lo que habla De lo de La venta De Del negocio De la forma Como se estableció Para poder Marcar un Parámetro Dice Dice la señora El obligado El deudor alimentario Dejó de cumplir Su obligación A partir de esa fecha Hasta la Actual Puede reclamarse Los alimentos No importa Que haya pasado Un año Dos años Tres años Pero ¿Cómo le podemos decir A la señora Rojas Cómo podría hacer Este procedimiento Para recabar Esas cantidades De tantos años Que no le ha dado El esposo ¿Cómo lo puede Fundamentar O jurídicamente Cómo lo puede reclamar ¿Bajo qué criterios? Bueno Lo puede Lo puede Resolver A través del Medio alterno Donde se Cite Al padre O al Obligado A proporcionar La La pensión Alimenticia Y A través de la mediación O la conciliación Se puede llegar a un acuerdo O también lo puede Solicitar judicialmente Ante un juzgado De lo familiar En donde se acredite Lo que ya había Se había comentado Anteriormente Cuáles son las necesidades Del menor De alimentos Propiamente dicho Alimentos jurídicos Dice la ley Alimentos propiamente dicho Vestido Educación Sano Espartimiento Etcétera Y en base A las posibilidades De la persona Que está obligado El juez le fijará Una pensión Alimenticia ¿Qué pasa Rápidamente Doctor Antes de irnos A nuestra pausa ¿Qué pasa Con este tipo De casos En donde la persona Está en otro país? Porque ¿No lo responde Después de la pausa? Claro Sí Vamos a hacer Nuestra última pausa Recuerde 3030-5307 El teléfono En el estudio Llámenos C7 Mediación Divorcios Pensiones Custodias Son nuestros temas El día de hoy Regresamos C7 Mediación C7 Mediación Gracias por continuar Con nosotros Doctora Nos quedamos En esta pregunta ¿Qué pasa Cuando la persona Que no está Colaborando Con esta pensión Está en otro país? Bueno Comentábamos Primero En el caso Del método alterno Si es importante Decirlo Cada asunto Se analiza En lo particular Y el prestador De servicio Tiene que analizar La viabilidad Del método alterno En el análisis De la viabilidad Vemos todas Las situaciones reales Los inconvenientes Etcétera Si la persona Está en el extranjero Porque miren El método Es voluntario Tienes que venir Por tu propio pie No deben obligarte Tienes que tener Conciencia De que quieres Resolver Ese conflicto Uno diría Bueno pues Si le llamo Y viene Pero eso es muy ideal Prácticamente a veces Se ve muy Muy Este Es imposible A veces Porque sabes Que si no tienes Comunicación Para otras cosas Pues a lo mejor Menos van a venir A menos que le interese Divorciarse Entonces no se debe Descartar Pero si es importante Ser muy conscientes En cuanto a la viabilidad Si no es viable Por método alterno Y te vas a un proceso Jurisdiccional Entonces Este Normalmente Los abogados Se maneja a través De rogatorias Exhortos Etcétera Dependiendo obviamente Donde Si Si el último domicilio Conyugal Era el estado de Jalisco La demanda de divorcio Se puede plantear Aquí en el estado de Jalisco Y entonces Ya se girará un exhorto Para que se notifique O se emplace En el lugar En donde esté recibiendo El cónyuge Pero también comentábamos Algo importante En relación con esto Y es que Cuando una persona En el caso Que nos comenta La señora Rojas Él ya está Ya tiene otra pareja Pues sí Pero en realidad Él sigue casado aquí Y este matrimonio Es el matrimonio Es el que vale Es el válido Así es Y así Él tenga una pareja Dos parejas Tres parejas Pero mientras esté casado Aquí en el estado de Jalisco Ese matrimonio Este Es el válido Respecto de los otros Los otros matrimonios Están Tienen nulidad ¿Verdad? Licenciado Roque Cuando estamos hablando De casos En donde Las personas Empiezan a generar Esta situación Del convenio De custodia Nos damos cuenta Que a veces El hijo Se convierte Como moneda de cambio Es decir Se convierte Como la figura Para poder Chantajear a la otra parte O para poder Manipular La misma negociación Aquí ¿Cómo se trata De dar Más prioridad Al hijo Que realmente A los intereses De la pareja Que muchas veces Se busca El interés De la pareja No el interés Del hijo Y el hijo Se busca Como forma De manipular Este proceso ¿Cómo hacen Ese tacto Para poder Lograr Que los intereses Realmente Sean los del hijo Los que estén Predominando Bueno Siempre En nuestro centro Privado Informamos A las parejas Que O a los solicitantes Que En materia De De visitas Y custodia Es un derecho De Niño De los menores Inclusive Como ya se manda Con la familia Empleada Con los abuelos Con los hermanos Con los tíos Se debe establecer De esa manera Y para que no sean Utilizados Como señala el doctor Como moneda de cambio Se debe Dejar establecido Eso A través De Una persona Experta En nuestro caso Una psicóloga Que entra A comediar Como comediadora Para ayudarnos A establecer El manejo De las emociones Respecto Respecto A la cuestión De El establecimiento De los derechos Del niño En el caso De la custodia En el caso De la convivencia Porque resulta Que dice Si puedes venir Todos los días Cuando tú quieras A ver al menor Va el papá Y no lo encuentra Vente el sábado Va el sábado Y no está O resulta Los casos Que ya se están Dando más En En Con consecuencia De la falta De acuerdos Entre las parejas Para la custodia Y el derecho A visetas Que es La manipulación Conocida Con el término De SAB O el síndrome De alienación parental ¿Nos explica Un poquito Ese Sí El síndrome De alienación parental Es un concepto Que ya se ha introducido En diversas legislaciones De De México Como en el código Del distrito federal Morelos Baja California Nayarit En el cual Se establece Inclusive Como Causal de pérdida De patria potestad Pero que es esto Quizás el doctor Nos podría Abundar un poco más Pero es Todo intento De los padres Por impedir Bloquear Obstaculizar O disolver La relación De los hijos Con el otro cónyuge A través De la manipulación O sea Hablar de mal Al hijo Del papá O de la mamá Hasta la Bueno Hemos visto casos Que incluso ya Algunas de las parejas Se hace otra pareja Y trata de Inhibir La relación Del padre Del hijo Manipulando Todo este contexto Así es Muy bien Nos siguen llamando Las personas Que nos hacen el favor De ver y escuchar La señora Robles De Tezistán Se separó Desde hace 16 años Y no se puede divorciar Porque él No No lo ha vuelto a ver ¿Qué hace? Cuando una persona Se quiere divorciar Pero la otra persona No sabemos nada de ella Bueno En realidad Es cierto ¿Verdad? Una vez Dice ¿Sabes qué? Pues no lo quiero ver No lo quise ver Y ya lo perdí de vista ¿Qué es lo que se hace? Bueno Pues Una investigación general Normalmente A través de las personas Con las que hubo Conocidos Convivencia Etcétera Pues habría que Ver la manera De localizarlo A través a lo mejor De De La suegra Etcétera Para que se le pueda Llamar a juicio Si hay jurídicamente Incluso Figuras Que Que Conocemos como Declaración La declaración De ausencia ¿Sí? Cuando una persona Por ejemplo Se va a Estados Unidos Y Y entonces Tú dices Pues sabes que Ya lleva 20 años Y no sabemos Hasta incluso Se puede presumir La muerte De la ausente ¿Sí? Pero En el caso Pues de De esta situación Que estamos viendo aquí Yo creo que La primera recomendación Sería Investigar A ver si De alguna manera Simplemente Buscar las personas Con las que hubo Alguna relación Para saber Si puede dar Con el paradero Y entonces Si no se puede dar Y definitivamente Hay una ausencia Pensar ya en otras Posibilidades jurídicas Que si las hay Pero que también Requieren ciertas condiciones Porque hablamos Por ejemplo De publicación de dictos Donde se le está Donde se Este Públicamente Se le está pidiendo Que si se le está buscando Que comparezca ¿Verdad? Es un llamamiento A juicio Muy bien Muy bien Muy bien El señor Antonio Ramírez De la colonia Zona Centro Dice Hace 35 años Hace 35 años Que me diversé Me quitaron La patria Por estar Entiendo De su hijo Y desde hace 10 años A la fecha Yo me encargo De su atención Médica Sus medicinas Y a veces Tengo En un albergue A veces Lo tengo En un albergue ¿Cómo se puede hacer Para que la mamá Colabore con la atención De este hijo? Correcto Bueno En el caso Pues de la De Él En lo particular Si Señor Antonio Pues si usted dice Bueno Me he quitado La patria potestad Bueno Pero a ella Ella si yo Entonces en aquel momento Me imagino Que ella era La responsable De la custodia Y por supuesto Que conservó La patria potestad Entonces jurídicamente Tiene todas las opciones Para obligarla Y cómo se puede hacer La primera Estamos hablando Del método alterno Sería pedirle a ella Que comparezca Con junto con ustedes La invita Es una invitación Lo que se hace Para que vaya Al instituto Y platiquen Acerca de esa obligación Que ella en su momento Si peleó La patria potestad Pues seguramente Es porque Porque sabía Pues de la responsabilidad Que implicaba Y entonces Sería primero Llamarla al método alterno Y tratar De llegar a un convenio Para que colabore El caso De que no fuese así Entonces ya nos iríamos A la instancia jurisdiccional Porque igual Hablando de la Como hablamos De los alimentos El ejercicio De la patria potestad Implica responsabilidades Y una es Hacerse responsable Si es una menor O menor Que se le tienen que Administrar medicamentos O como comenta aquí Me da la impresión Como dice Que lo ha tenido Internado De que puede ser Una persona Que tenga A la que haya Que proporcionarse Cierta atención Entonces si tiene obligación Y sería una instancia Jurisdiccional En materia familiar Muy bien ¿Verdad? Muy bien La señora Tapia Muchísimas gracias De la colonia Arenales Dice hace tres meses Se separó Y él Al parecer Los hijos Están a cargo de él Él no deja ver A sus hijos Solo Los deja ver Con la condición De regresar Con su pareja ¿Qué puede hacer? Licenciado Bueno Volvemos A lo que señalamos Anteriormente Puede acudir Al Instituto De Justicia Alternativa Con un centro Previado de mediación A tratar De resolver Ese conflicto Evidentemente En el derecho De visita En el derecho De custodia No debe haber Este tipo De condicionamientos Y en el cual Se establecerá A partir De la invitación Y que las partes Acepten voluntariamente Someterse al método Arreglar el problema De la Y entonces aquí Le decía Roque Lo fundamental Es que las partes Tienen Estoy entendiendo Que las partes Tienen que estar En absoluta armonía Para poder llegar A un acuerdo Es decir No se les puede citar A alguien De acuerdo al método Alterno Alguien que no quiera ir No Tiene que ser alguien Que esté de acuerdo Totalmente Sí Como es Totalmente voluntario Entonces Y por eso Atinadamente La ley de justicia Alternativa Escogió En oposición Al término Que se utiliza Judicialmente De notificación A una invitación Es decir Llamar Para que Vaya voluntariamente A resolver Un conflicto Pues se nos está Acabando ya el tiempo Queremos agradecer La presencia De ambos Doctora Clarisa Pérez Valcorta Presidenta Colegio de Abogados De Medios Alternos Y al licenciado Ignacio Roque Del centro privado Aceret Por su presencia Por compartir Todos estos adelantos En materia legal Pero a través De la cultura De la paz Muchísimas gracias Rápidamente ¿Dónde la podemos Encontrar Licenciada? Estamos ahí En el instituto De justicia alternativa En la jefatura De visitaduría A sus órdenes Teléfono del instituto 1380 0000 Así es Y mi extensión En la 120 Y con todo gusto Yo ahí los puedo recibir Ahorita están de vacaciones Ahorita estamos de vacaciones A partir del primero de agosto Ya estamos ahí Muy bien Perfecto Y licenciado ¿Dónde lo podemos encontrar a usted? Nos pueden encontrar En avenida San Ignacio 3640 Guión A A 50 metros De la colonia De la glorieta Chapalita Estamos en nuestra página De internet www.aceret.mx Y en Facebook Y la invitación A que las personas Busquen Este nuevo método De solucionar conflictos Es lo más recomendable Es lo mejor Y nos ayudará A introducir Los elementos De una cultura de la paz Muy bien Nos vamos Blas Pues muchas gracias Por su atención Recuerde que siempre es mejor Un buen arreglo Que un mal pleito Aquí hay dos especialistas Ojalá podemos seguir Contactándolos Y contando con ustedes Muchas gracias Muchas gracias Por acompañarnos Pero principalmente Muchísimas gracias a usted Por el favor de su atención Gracias al staff De C7 Jalisco Que hace posible C7 Mediación Y como siempre A la invitación A que nos vea El próximo martes 9 de la mañana Y a que la pase Muy muy bien Buenos días C7 Mediación